Aguardará la exposición de la Comisión Técnica antes de dar a conocer su voto a la propuesta de aplazar por cinco meses más el cierre del terminal Santa Cruz. Se está esperando que la Comisión de Transporte que presiden los regidores van a presentar su dictamen y va a ser elevado al Consejo Municipal para que el Consejo pueda debatir la propuesta que se hizo mediante una reunión y celebrar un acta. El regidor provincial José Ruiz aclaró además que el acuerdo sostenido por las autoridades de Ascope, Viruy y Trujillo y los transportistas que allí operan no habría garantizado su aprobación. Bien, yo creo que el Consejo tiene que tomar una decisión, tiene que tomar una decisión, de parte mía mi opinión es que no se debe perder el principio de autoridad. No, la Comisión tiene que dictaminar y el Pleno tiene que discutir, me imagino que esto de todas las bancadas se tiene que discutir, al final llegar a una conclusión. El Teniente Alcalde Trujillano también respondió a los cuestionamientos del Burgo Maestre de Virú por una supuesta traición al pacto. Bien, yo creo que no se debe perder el principio de autoridad, tenemos un alcalde provincial de Trujillo donde tiene que velar por todos los trujianos, en ese lugar sabemos pues que impera la delincuencia, ambulantes, entonces no podemos permitir y eso. Precisamente este acuerdo de la Comisión Técnica sería debatido ante el Pleno la próxima sesión edil.